Jaula de 5 pisos para reculles o de lengorte con comederos, palimito balanceado, forajera para alfalfa chalda y sus bandejas percoleras con sistema de recolección de orina. la bandeja tiene una bajada, la orina se cae en un tubo y al final se puede poner un balde para recoletar la orina, también se puede implementar con comederos aromáticos. lo que es comederos son colgantes, pueden insertar y extraer, mientras entonces se puede implementar el anzazo. Pinta por menor y por mayor blanca cabela. Envíos entre...